Ébano y marfil aquí. Dos personalidades de Newark. Sal y pimienta. Liz y Juniors son amigos y vecinos, un signo de la transformación reciente de esta ciudad de Nueva Jersey. Vivían en mundos opuestos en 1967 cuando comenzaron los disturbios mortales luego de que la policía golpeara a un conductor de taxi afroamericano. La Guardia Nacional fue llamada a actuar. Cinco días de violencia que dejaron 26 muertos y más de mil heridos en su mayoría de la comunidad negra. La gente sentía que era maltratada, humillada, golpeada, abatida y sentía que no había otra forma de responder. La ciudad quedó en ruinas. Pero en ese momento, a diferencia de la mayoría de sus amigos blancos, Liz del Tufo se negó a irse. Tres años más tarde vio la elección del primer alcalde afroamericano de Newark. Todos sus sucesores han sido negros, reflejando la nueva mayoría de la población. Hoy Liz ha vuelto a encontrar esperanza en su ciudad natal y muestra con orgullo su proceso, como estas nuevas viviendas para personas con bajos ingresos. Esto respondió a la necesidad imperiosa de una buena vivienda pública. La vivienda pública de la década de 1950 y el deterioro de ella fue una causa importante de los acontecimientos de 1967. Mientras algunos vecindarios se han transformado, los signos de pobreza aún son visibles. La ciudad lucha contra el desempleo, las drogas y la violencia armada. Nacido y criado en Newark, Anthony Ambrose ha visto la evolución del departamento de policía que ahora tiene un 78% de oficiales negros o latinos. Otra forma de ayudar a prevenir otra ola de disturbios como la que se desató en Ferguson, Missouri, en 2014. La comunidad tiene que confiar, los religiosos deben confiar en ti, los grupos de vigilancia deben confiar en ti. Por eso creo que desde donde estábamos en 1967 hasta donde estamos hoy, hemos hecho avances increíbles. Próximo paso, el desarrollo económico y atraer a una nueva población, más rica. Agentes de bienes raíces ya están a la búsqueda de millennials, excluidos de la cercana Nueva York. Y el centro de la ciudad está poniendo su mejor cara para intentar seducir.